Debemos estar aproximadamente en el 50%, 60% de lo solicitado. Ahora sí, habían datos preliminares que la sociedad Fomento, por ejemplo, tiene la gran mayoría de la gente que va a levantar cáscara de soja, ya firmó los vales y ya pagó el embolsado y estaría en proceso de levantarla y sí tenemos un retraso con lo que son las raciones de terneros porque están llegando más atrasados los camiones, ¿verdad? El fin de semana, por ejemplo, nos llegaron solo al combo que tenemos en Melo 10 camiones de cáscara de soja, más los que llegaron a la Liga, a Ruta 7 y algunos a Río Branco y bueno, en esta semana esperemos que nos lleguen unos 90.000 kilos de ración de terneros. ¿En cuanto al número de productores que hasta el momento han retirado ración? Más o menos manejamos números extraoficiales que deben dar en un 30, un 40% de productores o algunos posiblemente no lo hayan levantado aún porque se está embolsando en la agropecuaria, pero sí ya firmaron los vales y pagaron el embolsado, por eso vamos un poquito retrasados por el gran volumen de camiones que tuvimos el fin de semana. ¿Los trámites con República Microfinanzas están funcionando adecuadamente? Sí, 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 la verdad que muy bien. Las organizaciones de acá de Melo tienen un listado de cuál es la cantidad de ración que cada productor levanta. El productor va a República Microfinanzas, firma el vale por ese valor y después con la copia del vale es que pasa por la organización a levantar la orden de raciones, ¿verdad? Ha andado muy bien. En algunos lugares que hemos tenido más inconveniente, porque la gente de República no puede estar en todos los lugares a la vez, lo que se ha acordado es que las organizaciones son las que se encargan del llenado del vale y después, posterior envío a República Microfinanzas. También queríamos agregar de que aprovechamos la instancia para comentar que la sociedad Fomento está armando un curso de riego para posiblemente agosto, están las inscripciones abiertas para todos los productores, serían cuatro módulos los viernes y también se invitó a una jornada este miércoles que arrancaría a dos y media de la tarde en la Fomento y después se haría demostración de lo que es el capinanonio. O sea, si bien esta mesa giró en torno al fondo agropecuario, también tuvimos otros temas como son capacitaciones en cuanto al tema de riego y al tema de malezas invasoras en el departamento.